Sí, mire, definitivamente la región llanera, en esta ocasión pues se ha visto muy poco la llegada a la visita de los paisanos que retornan aquí a su tierra en cada época decembrina. Indudablemente que la situación por la que atraviesa el país, tanto en lo económico como en el aspecto de inseguridad, pues nos viene a afectar en lo particular aquí a la región de los Llanos. Aquí en Guelpe Victoria, después del día 5 de diciembre, después del día 10, ya se empezaba a observar la llegada de algunos paisanos. La economía aquí de la región de los Llanos indudablemente se levantaba, se recuperaba un movimiento económico en donde salía beneficiado el comerciante y en general todo el comercio del municipio de Guelpe Victoria. Ahora vemos muy lamentable que es muy poca la visita, esas divisas se dejan de llegar, pero aparte las familias aquí de la región de los Llanos pierden la oportunidad de convivir con su familia. Es muy preocupante, ojalá que el gobierno del estado, el gobierno federal, estén pensando en algún programa, en alguna reacción de cómo motivar y de cómo propiciar la visita de los paisanos aquí a nuestro país. Ya inició lo que es el programa Bienvenido a Casa Paisano, a nivel federal, en el estado también ya arrancó, sin embargo no se ve llegar. ¿A qué le podemos atribuir esto directamente? ¿Lo que más causa el que no lleguen los paisanos? El problema más grave es la inseguridad. No se atreven, la mayoría de nuestros paisanos siempre venían por tierra, porque como vienen en familia, aprovechaban venir en un vehículo de capacidad suficiente para los alimentos de su familia. Y venir por tierra, atravesar el estado de Chihuahua, o Nuevo León, o Tamaulipas, Coahuila, ahora resulta muy difícil. La inseguridad es el problema más apremiante por el cual no vienen los paisanos. A veces la situación económica sí es difícil, pero aún así hacen el esfuerzo, hacen el ahorro, lo que sea, pero con la inseguridad no se puede hacer nada. Creo que el problema de la inseguridad es el que provoca la poca visita de nuestros paisanos de la Unión Americana.